El excandidato presidencial Ricardo Anaya se volvió tendencia en redes por un fragmento de su video del pasado primero de marzo. Critica al presidente, quien a su vez criticó a la Auditoría Superior de la Federación, pero lo hizo de esta manera y no se lo perdona. Es un poco como el compadre que gana dos mil pesos a la semana, y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los vota en caguamas, caguamas. 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 ¿Qué dices los chicos? A ver, no estoy diciendo que se lo robó, pero ¿cómo se lleva de corbata a su familia cuando gasta en lo que no debe? Ese es López Obrador como presidente.